Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo Como ya sabéis, hoy por la tarde jugaremos el Twitch Rivals, el torneo de 50.000 dólares aquí en Europa Ayer fue el torneo de América Básicamente, pues enseñaros, el equipo de ayer que ganó fue el equipo de The Symphony Que básicamente Hasker y Priesta, que prácticamente son los mejores jugadores del mundo actualmente Es muy raro, la verdad, sinceramente, no os voy a engañar O sea, Priesta con mando jugador profesional de Atlante Faza, del mejor equipo competitivo del mundo actualmente Hasker, para mí el mejor jugador del mundo actualmente Y Symphony, si no es el segundo mejor jugador del mundo para mí Ahí está, la verdad Ganaron con una ventaja increíble O sea, ayer lo estuvimos viendo en directo Llegamos a un pico de 5.300 viewers, la verdad La verdad es que os gustó muchísimo el hecho de reaccionar al torneo Creo que os mola mucho el tema de la competición Y sobre todo si hay mucho dinero de por medio Pero bueno, aquí tenéis la tabla, el equipo de Symphony O sea, la peor partida del equipo de Symphony Es mejor que cualquier partida de cualquier equipo que haya jugado Es que me parece descabellado eso O sea, han ganado con casi 50 puntos de ventaja No, 40, casi 40 puntos de ventaja Es descabellado eso Yo no sé si habrá ese nivel aquí en Europa Yo creo que un par de equipos sí que pueden tener posibilidad de A lo mejor no hacer esto O sea, 300 puntos me parece muy descabellado Pero yo que sé, hacer 250 puntos, 260, 270 Lo veo posible, sobre todo el equipo de... ¿Dónde está? El equipo de Kai'Sa Que es Kai'Sa con Hugh y Ward Que son jugadores que ya han ganado torneos anteriormente en Warzone Y torneos muy prestigiosos, la verdad O sea, creo que es el equipo seguramente favorito Llevarse el Twitch Rival Después por aquí está el equipo de Gotaga El jugador francés, ya lo sabéis Está el equipo de Shoki Está nuestro equipo por aquí Está el equipo de Power Que es jugador profesional también de Call of Duty También tenemos por aquí al equipo de Danu Que está Krip, que es otro jugador español Que juega con Girish, con Legendary Que es uno de los... Estadísticamente hablando de los mejores que hay en Warzone Estadísticamente hablando No quiere decir que sea el mejor realmente Pero también es un equipo muy bueno Y está el equipo que ganó el anterior torneo de Twitch Rivals En el que yo competí con un gráfico Method Que es el Team Recren, que está aquí Que son los jugadores profesionales de PUBG Que son los que se llevaron el anterior Twitch Rival Pero sinceramente yo creo que el equipo favorito en este torneo de Europa Son Caezas, Hugh y Ward De todas maneras Va a depender mucho de la lobby Ya sabéis que esto no se hacen partidas privadas Que dependemos de partidas públicas De que la lobby sea mala realmente Porque al fin y al cabo Partidas buenas Es igual, equivalente o sinónimo de gente mala Y aparte de que tú también Necesitas tu habilidad también para matar ¿Sabes? Es lógico Y de saber moverte Cómo rotar, etcétera Pero al fin y al cabo son públicas Y dependes de que la lobby sea mala Para poder hacerte partidas buenas Es así Tal cual Así que nunca se sabe qué puede pasar Nuestro objetivo para mí es el top 3 Creo que es un objetivo realista Alcanzable Pero también se puede llegar a hacer el top 1 Si salen buenas partidas Como digo, nunca se puede saber qué puede pasar en un torneo Así que Ahí estaremos intentando darlo todo Y bueno, el formato chicos Aquí os enseño Bueno, aquí tenéis el pricing Cómo se dividen los premios Son 50.000 dólares a repartir por región En Norteamérica eran 50.000 Aquí en Europa otros 50.000 Son 39.000 en posicionamiento Y 11.000 en bonus Como veis Todos los que participan Se llevan un dinero 100% El torneo es de tríos Por supuesto Ya solo porque era primero Son 100.000 dólares a repartir Tenéis aquí lo de los bonuses El que más kills haga En una partida Como equipo El que más wins Haga en todas las partidas Como equipo El que más daño haga En todas las partidas Como equipo Y el que más kills Haga individualmente En todas las partidas Como jugador Y aquí tenéis también El funcionamiento del torneo Que son básicamente Públicas Como pone Todos con el crossplay activado Por supuesto Límite de 4 horas Tenemos que coger Las 3 mejores partidas Durante esas 4 horas Que son las que van a puntuar Y puntúan de esta manera Cada eliminación Cada kill Son 1 punto Y a partir del top 20 Ya empezamos a sumar 1 punto A partir del top 15 2 puntos A partir del top 10 Ya ganamos 4 puntos Top 7 7 puntos Top 4 Top 10 puntos Top 3 15 puntos Top 2 20 puntos Y la victoria Que es lo más importante Y lo que más va a parecer la pena 25 puntos Porque realmente Nadie Si os dais cuenta En el torneo de ayer Era todo wins Con muchas kills Aquí no va a contar Un top 2 o un top 3 Con muchas kills Porque eso ya te va a penalizar Mucho de cara a puntuar Y tener una buena posición Así que lo que hay que buscar Sobre todo al principio del torneo Es 2 o 3 wins Con una buena media de kills Y después intentar Para mi gusto Separarnos Y buscar solo versus tríos A intentar hacer la mayor partida posible En cuanto a kills Individualmente Y después juntarnos al final Yo creo que es así A menos lo que estuvimos viendo Es que Por ejemplo El equipo de Hasker Se tiraba a Hasker el sol En hangares Y los otros 2 jugadores Iban a Superstore Eso ya depende Porque también empezaron La primera partida del torneo Con 65 kills Eso también te da cierto alivio Porque al fin y al cabo Ya has hecho un tercio De las partidas buenas En menos de 30 minutos Entonces Es lo que digo Si empezamos con una win Con muchas kills Pues podemos empezar a optar A hacer ese tipo de cosas Pero bueno Aquí tenéis toda la información De los torneos Chicos También lo podéis ver En el canal de Twitch Exclamación torneo En el chat Y tendréis directamente Todo esto Podréis seguir también aquí En directo En la tabla Como van Estadísticamente Por partidas Los equipos O como vamos En la clasificación Y pues eso Podéis seguir el torneo A partir de las 4 En un ratito En el canal de Twitch Empezaremos a calentar Y a las 7 horas españolas Pues empezaremos El torneo Y nada Espero veros por ahí Apoyándonos A ver si podemos llegar A los 10.000 viewers Que el último torneo Llegamos a 9.600 Y la verdad Que me pareció Una puta exageración Pero la verdad Que me haría mucha ilusión Llegar a 10.000 O sea 5 cifras De viewers Sería muy muy top Y sobre todo Pues apoyándonos a nosotros A mí A Borrara Cachache Y en general También al otro equipo Que es Sock Y Win Anytime Y a ver si podemos Hacer muy buena posición Los españoles ahí Y nada Os espero En el directo de hoy Espero que estéis ahí Apoyando a muerte Nos vemos ahí Y espero que disfrutéis Sobre todo Que disfrutéis Y que os entretengáis A muerte con el torneo Que creo que es algo Muy chulo A mí también me entretiene Este tipo de torneos En el que hay bastante dinero De por medio Así que Espero que os paséis por ahí Y nos apoyéis a muerte Y nos vemos en el directo Adiós